Hola amigos, soy el Gatotón. Hoy quería hablaros de un ratoncito muy pequeño, el amigo de Susanita. Y quiero cantaros una canción, pero es una canción que tiene una historia. Susanita era una niña de 5 años que le gustaba mucho comer en su habitación. De un día para otro, la comida de Susanita fue desapareciendo. Y Susanita se preguntaba, ¿dónde está la comida? ¡No está mi comida! Pero un día, limpiando su habitación, Susanita miró una esquina. Y allí estaba una pequeña bola. Era un ratoncito muy pequeñito. Era el que se había estado comiendo toda la comida de Susanita. Desde ese día, Susanita la adoptó. Y juntos, fueron amigos inseparables. Y compusieron esta hermosa canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y tu ron. Y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies. Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Me gusta el fútbol, el cine y el teatro. Baila tan nuevo de arroz. Si llegamos y no tan conservamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y tu ron. Y bolitas de anís. Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Me gusta el fútbol, el cine y el teatro. Baila tan nuevo de arroz. Si llegamos y no tan conservamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y tu ron. Y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies. Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Me gusta el fútbol, el cine y el teatro. Baila tan nuevo de arroz. Si llegamos y no tan conservamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y tu ron. Y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies. Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Me gusta el fútbol, el cine y el teatro. Baila tan nuevo de arroz. Si llegamos y no tan conservamos, siempre nos canta esta canción. Espero que te haya gustado mucho la historia de Susanita y su canción. Y ya sabes que los niños y los gatitos, cuando estamos cansados, nos vamos a la cama. ¡Es hora de descansar! ¡Os mando un besito a este lindo gatito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.